Tesoro de significados un diccionario bíblico para descubrir profundidades, ¿funciona? ¿Es bueno? Instituto Bíblico Misiones Drás. En este e-book aprenderás todas las herramientas necesarias para tener estructuras validadas sobre sermones que te ayudarán a predicar, inspirar y enseñar a las demás personas impactando sus vidas y tu ministerio. La importancia de tener sermones en tu iglesia es un recurso de mucha importancia ya que te hace crecer espiritualmente y personalmente. Hoy en día vivimos un tsunami de doctrinas, dogmas, creencias y supersticiones que están saturando de información y a la vez confundiendo al que se creía más firme en cuanto a la fe en Dios se refiere. Por semejante mar de doctrinas, la gente ya no sabe en qué o quién creer. Lo peor de todo es que muchos están prefiriendo no creer en nada. Acrescentando cada vez más las estadísticas de agnósticos en el mundo. Es por esta razón y otras más que nace el Instituto Bíblico Misiones Drás. Como un ministerio de ayuda para que cada persona tenga las herramientas correctas y necesarias para estudiar la Biblia con el propósito de entenderla, practicarla y enseñarla a otros como dice Estras 7.10 Enlace en la descripción